Imagínate que te levantas por la mañana, vas al cuarto de baño, te lavas la cara y de repente te miras al espejo, ves tu imagen ahí reflejada delante de ti, no ves lo que sueles ver, no piensas lo que solías pensar, no viene a tu mente un torrente de pensamientos perturbadores, agonizantes o negativos sobre ti. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde están tus miedos? Ya no están ahí porque has aprendido a amarte como eres, ya no eres el que eras, ya no sufre tu conciencia porque hoy es un nuevo día, un día lleno de ilusión. Después de tantos años de no aceptar tu imagen, de creerte inferior, de menospreciar tu forma de ser, ves claramente tu nueva imagen, eres tú, solo tú, único, tú y este planeta, hermoso, perfecto, así como eres, justo, así como eres. Sabes que tienes todo un mundo por delante que descubrir, tantas posibilidades, tanta magia y diversión y todo eso puedes alcanzarlo porque ahora sabes que tienes un potencial ilimitado, sabes que puedes alcanzar lo que te propongas. Todo esto lo has pensado por la mañana, justo antes de bajar y prepararte el desayuno. Esto que acabas de leer puedes conseguirlo tú también, puede ser una realidad para ti, puedes mejorar tu autoestima y tenerla sana a pesar de lo que hayas o estés viviendo. ¿Por qué lo sé? Porque yo tuve una experiencia muy dura en mi adolescencia y he experimentado este cambio en mi vida. No te voy a decir que fue fácil, requirió trabajo por mi parte, pero al final lo logré. En este curso quiero compartir contigo estrategias y ejercicios que yo personalmente he utilizado para sanar mi autoestima. Al final lo conseguí y asimismo tú lo puedes conseguir. Ina como psicóloga y yo como la voz de la experiencia, hemos confeccionado este libro especialmente para ti. No importa si eres hombre o mujer, alto o bajo, gordo o delgado, no importa si perdiste el rumbo, no importa si tu vida ya no tiene sentido para ti. Tú puedes aceptarte y amarte, puedes mejorar tu autoestima y descubrir el significado de la palabra libertad. Te doy la más sincera y cordial bienvenida al curso 15 claves para una autoestima indestructible. Estoy muy contento de que hayas tomado la decisión de cambiar tu vida para mejor. Ina y yo te vamos a guiar a través del curso. Acompáñame y recorrámoslo juntos. Acompáñame y recorrí laaxis y un informe de que estamos en camino. A constante audiovisual, la descripción de vídeos de los neol